resumen de noticia impacto en materia local tenemos que auto arrolla a dama en pontón ayer en la noche aproximadamente a las 8 sucedió el accidente en la rotonda de santa elena cuando por razones que se desconocen un auto arrolla a una dama en el sitio también estaba una niña gracias a dios no le pasó nada el chofer del auto estaba en pánico ya que al parecer la dama intentó cruzar y luego se devolvió llega personal de ambulancia a atenderla y trasladarla al hospital policía lleva a la jovencita con su familia para calmarla de los nervios autoridad investigue el caso continuamos con más información chofer en estado de ebriedad estrella su auto con poste de luz hoy en la madrugada un chofer de un nissan q color blanco entra a la rotonda de ato presuntamente a alta velocidad y no logra controlar el auto y colisiona casi de frente con el poste el mismo se dirigía a tanquiflí policía del vecindario visualiza el accidente el cual toma datos del chofer que al hablarle al funcionario muestra que estaba bajo influencia de bebidas alcohólicas policía le hace el test de alcoholímetro y sobrepasa los límites funcionarios lo detienen por su irresponsabilidad para noticia impacto y y